Si alguien llama a tu puerta, hoy me llamo Genoi Banero Keme, de Gabriel García Márquez, o Jaí Boranime, David Galeano Oliveira. Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, hoy me llamo Genoi Banero Keme, cuña mi sanguinú, y algo en tu sangre late y no reposa, y en su tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida armonía, si alguien llama a tu puerta, hoy me llamo Genoi Banero Keme, y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por las rosas se desangra el día, si alguien llama a tu puerta una mañana, hoy me llamo Genoi Banero Keme, cuña mi sanguinú, sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, hoy me llamo Genoi Banero Keme, que qué bien es verdad, si alguien llama a tu puerta y estás triste, hoy me llamo Genoi Banero Kemeja, hoy me llamo Genoi Banero Keme, ha necesitado, hay Mary Es el amor, amiga mía.